Como transportista nos da un incumplimiento, ayer en la ciudad de Cochabamba se ha llevado la reunión ampliada con el ministro de Obras Públicas, en el cual se ha firmado un acuerdo en el cual se van a hacer mesas de trabajo y el punto principal, moral, que era el piloto que se ha realizado de Arica a la ciudad de La Paz. Entonces nos ha informado el ministro que se ha cortado, que no va a haber más pilotos hasta que nosotros podamos consensuar y también se van a hacer mesas de trabajo para ir a la ciudad de La Paz y demostrar si tenemos la cantidad de carga como han indicado los de la FCA. Entonces hoy día nos estamos reuniendo también una reunión de emergencia para evaluar justamente esas intervenciones que se han tomado el día de ayer en la ciudad de Cochabamba. ¿Hace cuándo es el cuarto intermedio? No es el cuarto intermedio, estamos levantando momentáneamente, pero vamos a exigir que se hagan las mesas de trabajo acá en Potosí para tomar el tema del rezo Casil y otros problemas más que se ha presentado al ministro de Obras Públicas, por ejemplo, el corredor La Plata que tiene una data ya muy larga y que han pasado cuatro gobernadores y no se puede terminar, es una verdadera pena. Y hay otros aspectos también que nos he informado que para otros departamentos va a haber recursos para hacer algunas obras en la ciudad. También nosotros hemos pedido que por favor tengamos una reunión acá en Potosí en la Gobernación con él, ministro de Obras Públicas, para que podamos priorizar una circunvalación. Entonces hay muchos temas así que tenemos que tratar, justamente estamos evaluando eso y vamos a ver y vamos a exigir que se hagan las mesas de trabajo para poder coordinar con las autoridades aquí del departamento de Potosí.